Te sugerimos que estrenes para el nuevo año, pero que ahorres a la misma vez y este es el negocio de la ropa de segunda mano que usted puede conocer como una alternativa para ayudar a nuestro bolsillito. Queremos vernos bien, pero también queremos cuidar el planeta, así que María del Pilar Puerta, ella es dueña y de repente nos cuenta cómo podemos lograr eso que ella lo ha hecho. Buenos días María del Pilar, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme acá. Feliz de recibirte y que nos cuentes un poquito lo que significa este desprenderte de cosas que a veces uno tiene y que dice me la voy a poner luego, la voy a dejar para cuando rebaje. Cuéntame qué podemos hacer y qué significa. Pues mira, desprenderte significa darle segundas oportunidades a las prendas que tenemos en nuestros clóset que no nos estamos poniendo. En este momento, infortunadamente, el consumismo es muy grande y las mujeres estamos comprando muchísima ropa que al final archivamos en el clóset y nunca más nos ponemos. Entonces, nosotros nos enfocamos en tratar de sacar esas prendas de los clósetes de las mujeres, que son muchísimas, y ponerlas a disposición de otras mujeres, las cuales sí le van a sacar provecho y sí le van a sacar gusto. Entonces, simplemente alargar la vida útil de cada prenda, porque como te digo, el consumismo es muy grande, cada vez consumimos más ropa y más ropa, sea por compulsión por comprar o porque nos antojamos de algo y al final no nos vamos a poner. Entonces, la idea es alargar la vida útil de esas prendas, dándosela a otra persona que realmente sí la va a valorar y sí se la va a poner. Claro, y que al final es lo más importante. Y que la puede lucir porque a veces la tenemos en el clóset y ni siquiera la estamos usando. María del Pilar, ¿cómo fue que te nació esta idea y cómo fue llevar la misma a Colombia? Y aunque esta es una cultura, yo diría como que más americana, como las cosas de segunda mano. Sí, totalmente. Pues mira, yo vivía en Estados Unidos muchos años de mi vida, más o menos unos 13 años, y lo practicaba ya muchísimo. Iba a lugares de segunda donde encontraba tesoritos y cositas muy lindas que incorporaba en mi clóset. También lo hice en Europa en algún tiempo que estuve allá. Y cuando me devolví a Colombia me di cuenta que era un mercado que no estaba muy explotado. Aquí en Colombia hay mucho tabú sobre la ropa de segunda. La gente lo tiene sobre un concepto un poquito como que no están muy seguros de hacerlo o no. Entonces, yo quise incorporarlo en la sociedad colombiana y hacerlo pues bien hecho. Porque digamos que uno encuentra ropa de segunda a veces que te está sucia o huele feo. Y lo que yo quise es como enfocarme en esa ropa que está, como te decía, guardada, nueva, que de pronto tiene una o dos posturas y darle esa ropa que está perfecta a otras personas. Claro, que está en buen estado. No es que estás regalando ropa que está fea, manchada o usada. Por mucho tiempo ya no la quiere simplemente porque no, si son ropa que está buena. Pero ¿cómo quizás funciona esta venta y compra de ropa usada? ¿Y cuáles son algunas de las opciones que la gente puede considerar para poder comprarla? Porque muchas veces también da como penita, sobre todo a lo mejor en Colombia. No, pues mira que ha sido muy bien. O sea, el crecimiento de la industria de ropa de segunda está, mejor dicho, acelerada. La gente lo ha aceptado muy bien porque han tomado mucha conciencia que realmente el planeta Tierra lo necesita. Realmente el consumismo es tan grande que pues ya el planeta no nos da más. Y necesitamos hacer algo con tanta ropa que hay en el mercado. Entonces la idea es que yo pues, mi objetivo principal es la curaduría. O sea, yo miro prenda por prenda que entra a mi tienda. Entonces la gente viene, me deja su ropa que quiere vender. Nos vamos por porcentajes. Esa persona, digamos que recupera una parte de la inversión que le hizo a esa ropa. Porque pues igual comprar ropa es una inversión. Y se vende a un precio muchísimo más económico. Donde la compradora pues va a adquirir una prenda a menor precio. Va a ahorrar plata. Y pues al final de cuentas el que más gana es el planeta. Porque le estamos alargando la vida útil, como te dije, a las prendas. Y no van a terminar en un vertedero contaminando. Y también se sacan de clósetes que también siguen contaminando con tanta ropa. Entonces al final es una economía circular donde todo el mundo gana. En esta época del año también, donde ya estamos casi por terminarlo, el darle como un aire nuevo a nuestro clóset y darle esa energía es importante. Tú te has convertido, como dijiste, en una curadora prácticamente. Pero también queremos saber cómo es la selección y el proceso para llegar a la venta. O sea, vimos que tú escoges como cada pieza, pero a cada pieza, dependiendo a lo mejor de la marca o del diseñador, se le pone un precio como estratégico para ver que las dos personas puedan ganar, tanto tú como la persona que te la lleva. Exactamente, digamos que yo constantemente estoy estudiando el mercado, estoy estudiando la competencia. Y el primer filtro que se hace de las ropas es por WhatsApp, por fotos. La gente me manda fotos de la ropa que quieren vender. Ahí yo escojo. Digamos que pueden encontrar todo. Lo único que no vendemos en Desprendarte en mi tienda es ropa interior, media, de propia ropa deportiva que ya está usada. Pero el resto pueden encontrar todo. O sea, la gente puede vender todo. Camisetas, joyería. Carteras. Zapatos. Bolsas. Carteras. O sea, todo lo que la persona, digamos, sienta que está en perfecto estado y quiera recuperarle a lo que le invirtió. Eso, digamos, que es las prendas que nosotros recibimos. ¿Tienes algún tiempo dado para vender esas prendas y después, si no, devolvérselas a la persona? ¿O ahí se quedan hasta que se vendan? No. No, más o menos nos quedamos con las prendas de cuatro a cinco meses. Lo que yo hago es que también, digamos, que hay una razón social detrás de Desprendarte y es que si las prendas no se han vendido, las dueños de las prendas tienen la opción de donarlas a fundaciones a las cuales yo llevo donaciones masivas de la ropa que no se vende. Hay personas que la quieren de vuelta, pero la mayoría de mujeres dicen, como ya ha salido de mi closet, ya no la quiero, a donarla porque pues aquí digamos que hay muchas personas que le pueden sacar mucho provecho a esa ropa también por medio de una donación. Entonces, también digamos que hay una parte social detrás de Desprendarte. María del Pilar, me parece maravillosa esta iniciativa y que puedas seguir brindándole a la gente que está cerca de ti esa opción de comprar ropa que es buena, pero que también está a menor precio y así ayudar a estas otras comunidades que tanto lo necesitan. Te mandamos un abrazo enorme, a ver si me paso por la tienda o te mando algo de las cosas que tengo para que puedan venderse ahí en Desprendarte. Que Dios te bendiga. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes.